¡Hola amigos! Nos vemos aquí en Magikant Myhem Y hoy estamos en lo que sí que es el último episodio de esta serie Y sí, chicos, lo siento, pero esta serie llega a su fin Este es el quinto y último episodio, a no ser que actualicen este modo de juego Y pues eso, que podría seguir farmeando y tal Pero bueno, evidentemente la serie perdería bastante la gracia Porque sería únicamente farmeo Y sobre todo para mí, que también perdía mucho la gracia Entonces, hoy lo que vamos a estar haciendo van a ser misiones Y una de las primeras misiones que he cogido Bueno, las misiones del centro, que son las últimas que nos quedan Y una de ellas es la tienda de la armadura de agua Que básicamente lo que me pide son 20 esencias de agua Y una full armadura de ajolotes Así que eso es lo primero que voy a estar farmeando Así que nada, empecemos el episodio con este farmeo de ajolotes Let's go Ok, pues ya lo tengo todo farmeado Así que, pim pim, esencia de agua Pum, 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 pum Y primera misión completada Vestidos acuáticos Ahora puedo comprar cualquier armadura de estas de agua, supongo Así que bastante bien Tengo 2 millones que no los voy a gastar Porque es por si aparece algo nuevo Y vamos a hablar con Albert Un segundo, tienes una varita Eres la persona que estás buscando Necesito que me encuentres un poco de esencia Cuando me lo hayas dado, tengo algo para ti Hablo con Albert Vale, comerciante viajero Give Albert Vale, necesitamos 25 esencias de agua La verdad, me hubiera gustado no haberlas tirado Las esencias de agua No haberme las gastado todas y haberlas usado en estas misiones Pero bueno, vamos a farmear esencias de agua como quiere Albert Pues vamos a hablar con Albert Que ya tengo todas las esencias Y me da otra misión Recompensas recibidas Casco de golpes críticos 1 Vale Más 3 de... Vale, más 24% de golpe crítico Bueno Gracias por el casco, supongo No sé Que lo puedo comprar, ¿no? Muy probablemente Pero bueno Se agradece siempre Voy a ponerlo por aquí Ya tengo muchas armaduras, ¿eh? No sé si van a haber más que me pidan cosas Ahora voy a ver si alguien más me pide Albert, ¿me pides una misión? Vale Vuelvo con Albert Dar a Alde Vale, 25 esencias de tierra Me va a pedir todas las esencias No me jodas Pum, pum Voy a coger todos tipos de esencias No sé a qué Albert se nos motive Sí, tengo 25 esencias de tierra Pum Vale Algo más ¿Qué dice? 25 de fuego Toma Algo más, Albert Venga, motiva de... De hielo Toma Venga, Albert Pídeme 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 Ya está Ya no quiere nada más Albert Uh, me ha dado la... Vale, me ha dado toda la armadura entera de golpe crítico Ya, tiene sentido Pues perfecto Pues eso que nos... Que nos llevamos tú Muchas gracias Albert Se agradece Vamos a ver qué otras personas nos dan misión Bueno, pues me he encontrado a la madre de Duque Bueno, pues me he encontrado a la madre de Duque Y vamos a ver si nos da la misión Mi hijo tropezó con esta pared y desapareció No sé cómo lo hizo Por favor, encuentra la forma de salvarlo Open the illustri wall What the fuck ¿Y la brújula me señala la madre? ¿O que esta puerta me señala? What the fuck Como... ¿Qué puerta he de abrir? No entiendo Una que está aquí arriba O sea, he de abrir una puerta Pero no sé cuál Tipo... What? Es que la brújula está señalando un poco aleatoriamente, ¿no? ¿O qué? Ni puta idea de que tengo que abrir Ya empezamos Ya empezamos con las misiones estas raras, tío Vale Voy a buscar la puerta esta... No sé, no me da... ¿Es esta como la puerta? Boom Si no la puedo abrir así, tío Nada Y lo he probado todo, señora Y lo he probado solo... No sé No sé qué tengo que hacer El rayo este Pucha para lanzar Plop Boom, boom, boom Vale, pues no sé Voy a ver cuál es la puerta, tío No entiendo La gente ya lo tengo Es abrir esto Y encender esto también Y se abre todo Y luego hay que ir a salvar a Duque Uf, vale Ni gracias ni nada, ¿no? Hija de puta Vale Entonces he de ir a salvar a Duque Que probablemente esté... Ya La verdad es que podías haber ido tú, eh Vale Me ha salvado, gracias Tampoco he hecho tanto Pero encontré esto Me he dicho de aquí Eh... ¿Y es esencia? Y como recompensa Me ha dado esencia de agua Esencia de tierra Esencia de fuego Esencia de aire Esencia de hielo Y dos mil espíritus Y bueno, esto es lo que me ha dado Diez esencias de cada tipo Y dos mil espíritus Lo cual agradezco Y ahora lo que voy a tener que hacer Va a ser... Farmear Voy a quitarme la armadura esta Porque me está quitando la vida Lo que voy a tener que hacer es farmear No Eh... Buscar alguna otra misión Que no sé si habrán más, la verdad Porque en el centro solo vi estas Pero como hay gente en estas torres y tal Lo puedo intentar Bueno, estoy con Rupert Que me va a dar una misión Y no sé qué es ¿Qué alas más bonitas que tienes? Salta y abre tus alas por explorar ¿Vale? Disfruta No me jodas Pues no he traído las alas Pues nada Vamos a hacer el parkour de Rupert A ver si lo puedo hacer a la primera Que estaría 10 de 10 Esto está cogiendo demasiada velocidad Te creo Pim, pim, pim De hecho ni me cargan los aros Pim, pim, pim Pim, pim Ok 9 de 23 10 de 23 11 de 23 Ok 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 Tiene buena pinta Vale No sé si voy a llegar, eh No sé si tengo suficiente velocidad Oh, Dios mío 18 de 23 He de llegar a ese Vale, pim, pim Ah, no sé si llego a ese Y pim Ok Bueno, pues misión completada Let's go Pues nada Ya lo hemos solucionado Así que perfecto Ahora voy a intentar encontrar Alguna que otra misión Que no sé si la voy a encontrar La verdad Pues nada, gente Que he estado buscando una barbaridad Y no he encontrado Absolutamente nada Desgraciadamente Ninguna misión Bueno, desgraciadamente no Es bueno Porque significa que Hemos completado Magica Maigen ¿Y sabéis qué significa eso? Que para el siguiente episodio Voy a estar haciendo Una review De lo que me ha parecido Esta modalidad de juego Evidentemente Espero que todavía esté En fase Developer ¿Vale? Y aún se vayan a ir añadiendo Distintas dimensiones Y tal Tengo fe en ello Vaya Por lo que no creo que se haya terminado La serie Ni mucho menos Y creo que vamos a poder Seguir avanzando Pero por supuesto Voy a dar feedback Para los de Cubecraft Y voy a hacer un video Después de mi experiencia Después de haber jugado Tantas horas Y de haberme lo pasado tan bien Va a ser una Una crítica totalmente constructiva ¿Vale? Como todas las críticas que hago ¿Vale? Van a ser Tratando de Tener en cuenta Que es la primera vez Que Cubecraft Hace algo así ¿Vale? Y sobre todo Tratando de balancear Ciertas cosas Y bueno Ciertas cosas Que ya tengo en mente Pero como ahora No puedo hacer el video Prefiero hacerlo Apuntarme apartados Y pensar en cosas Que pueda aportar Y espérate ¿Esto es una misión? ¿Sabes que te llegué? What? Hablar con gente de aquí Quiero decir Jefe de la ciudad ¡Ting! Una misión más Ah no Misión completada Jefe de la ciudad Ah pues Pues esa es la misión Hablar con ese Pues nada Ya no hay más misiones Definitivamente Claro es que no había buscado Por el centro Porque pensaba que ya Las he hecho todas Y ahora sí que sí Efectivamente Las he hecho todas Las he hecho todas Y pues nada Deciros eso Voy a hacer una crítica constructiva Lo digo porque Para que la esperéis Sobre esta primera versión Esta primera sacada De Oye otro Me he dejado más misiones Soy imbécil Pues eso Que me he dejado aquí Una misión Que es Ana Y le voy a dar todo Pim 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 Y ahora sí que sí Nuevas misiones Es por la esencia Ahora con Ana O en serio Misión completada No sé si me han dado algo Ni idea No tiene pinta Pero bueno En fin Espero que os haya gustado esta serie Vale Si es así Dejadte un buen me gusta Y nos vemos En futuros episodios Gente Por fin Hemos completado Quintenia Chao No sé si me han dado algo